Soy Ángela Escribano Martínez, soy técnica en salud pública y es el módulo que estamos viendo, el de el diagnóstico que cuesta ver dentro del ámbito sanitario. Vamos a ver cómo se hace la detección dentro de sanidad. Ya estamos haciendo el círculo después de la intervención que hemos hecho en la introducción. Estamos cerrando un poquito el círculo para ver un poco más el día a día de lo que es ese diagnóstico que cuesta ver en nuestros ámbitos sanitarios. Volvemos a hablar de la Organización Mundial de la Salud, que es súper importante, que nos recuerda continuamente que dentro del ámbito sanitario la magnitud, fijaros, la magnitud que ha alcanzado la violencia de género a nivel mundial, dice que ya es un tema, ya no de una epidemia, de una pandemia. No hemos visto aquí los documentos, pero sí que es cierto que dice la Organización Mundial de la Salud que hay una de cada tres mujeres en el mundo que pudiera estar sufriendo una situación de violencia. Insiste que el personal sanitario es un personal privilegiado para poder acceder a esas mujeres. Como lo dice aquí, fijaros, el 35% de las mujeres del mundo sufre violencia física o sexual. No llegamos a ver la violencia psicológica porque es la que menos se diagnostica, es la que más sufren las mujeres pero la que menos se diagnostica porque es con la que más conviven las mujeres de manera normalizada y también se conviven dentro de los centros sanitarios. Pero fijaros lo que dice la ONU, esa violencia, ese 35% de violencia la ejercen sus compañeros, sus compañeros sentimentales. Eso es el hincapié que hace la Organización Mundial de la Salud y que, como os decía y dice muy bien esta diapositiva, está llegando a proporciones epidémicas. Por lo tanto, hay que tener una mirada muy importante dentro de estos ámbitos. También explica Fabiabustrello, como lo tiene aquí, que los gobiernos tienen que hacer mucho más para llegar a esa prevención. A veces nos preguntamos que en los centros de salud y muchas veces lo hablamos en las sesiones clínicas, cómo podemos llegar antes, cómo cuando ya vienen a las consultas ya son mujeres que ya lo están sufriendo. El ámbito educacional, el ámbito de la adolescencia, como estamos viendo últimamente, tiene que ser un ámbito donde poder llegar mucho más a ellas, donde las relaciones tóxicas o esas relaciones de control que se dan en la adolescencia sirvan como un barómetro para poder llegar a formarnos y a informarnos de qué es violencia de género y no. Fijaros, las adolescentes y los adolescentes de 15 a 19 años no relacionan la violencia de género si no es con una violencia física. El control, el amor romántico, estas situaciones que a veces están enmascaradas en un control más psicológico, no les hacen exponerse ni tener esa sensación de estar sufriendo una situación de violencia de género. Por eso la prevención es tan importante. El 45%, fijaros, de las mujeres de África, y lo hemos visto también con el tema de la mutilación en América o en el Mediterráneo, sufren una violencia de género en sectores porque tienen una tolerancia. ¿Por qué llevan estas cifras a nuestras consultas? Una de las situaciones es porque la hemos normalizado y otra de las situaciones que decía la macroencuesta del 2015 preguntadas a las mujeres es porque no eran conscientes de esa gravedad que tiene esa situación de violencia de género. Y la ONS no deja de advertir al personal sanitario que esa normalidad o esa situación de no gravedad en las mujeres que lo sufran hace que desde ahí tengamos que poner una mirada para avanzar en ese proceso para que no sea mucho más adelantado. Tenemos conferencias, por ejemplo, la de Naciones Unidas de Beijing en el año 95, cuando realmente nos dice que nos faltan estadísticas para saber los datos desagradados por sexos que ahora ya estamos empezando a tenerlos para que la investigación recoja esos datos que no tenemos ahora mismo de esas situaciones de violencia de género, es para que lleguemos mucho antes de que lleguen a nuestras consultas la situación de violencia de género. Las investigaciones de los países que se reúnen en la ONS son súper importantes para destacar cuál es la labor y animar a preguntarle a las víctimas. Como hemos visto, ellas por su propia iniciativa no nos van a contar que están sufriendo una violencia de género. No tiene que haber ese victimismo dentro de las consultas, tiene que hacernos reflexionar, tiene que reforzar nuestras capacidades y tenemos que preparar, sobre todo, desde que esa mujer es detectada, una preparación para un plan de seguridad. Muchas pacientes cuando nos dicen o nos niegan que están viviendo esas situaciones es porque tienen miedo, tienen angustia y lo que tenemos que hacer dentro de las consultas, una vez diagnosticadas, es poder elaborar junto a ellas y con ellas un plan para poder salir con seguridad de esa situación y eso lo tenemos que hacer también dentro de los ámbitos sanitarios. Las investigaciones desde los centros de salud nos tienen que arrojar estas indicadores que nos demuestren que desde los ámbitos sanitarios se tiene que hacer esta reflexión, llegar a ellas con alternativas coordinadas para que salgan mucho más rápida de las situaciones de violencia de género porque el personal sanitario tiene que saber cómo detectar de una manera comprensible esas situaciones de violencia de género. Gracias. 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 Gracias.